Tepesapu, que acaba de salir del hospital de loqueros, un cordial saludo para mi compadre Tepesapu No al menos, hoy con gusto le mandamos un saludo, ¿quién es este güey? No lo alcanzo a distinguir, no al menos, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver este, Capulina Ah no, es el Chobi y el Diego, la banda de Vieta Negro Un saludo para toda esta linda bandera, Raúl López de corazón La banda Púrcura, el compadre de los dones, un saludo para el Moreno, el Moreno Gómez Farías Reciba acordeamente un saludo, el Moreno Gómez Farías La sagradísima Chucha Caliente del Parque de Pedrosa, reciba acordeamente un saludo en ese programa Voy a tener el gusto de mandarle un saludo a los Chipones Forever Para nuestro buen amigo, el fabuloso Chipotes, Raúl López de corazón, un saludo para ellos Un saludo para Latin Combo, mi ahijado y los compadres del Sabor Sonido Caos Que precisamente nos acompañan en ese programa Voy a dejarle una ronda a usted que le gusta la buena música en México Y en uno de los tantos viajes impresionantemente que hiciéramos en el país de Colombia Ahí encontrábamos una guaracha hace años, cubana-cubana Y yo le voy a dejar este tema para que a los clubes bailen la gente que le gusta la música cubana O la fantástica rumba-guaracha parecer Yo le dejo este espacio con todo el estilo que impone este negro sabroso Negro, feo, horroroso, pero con mucho sentimiento se lo dejo a usted ¡Ahí que va! Ahí que va, ahí que va, ahí que va Llegó la rumba de Tradizón Rumba, 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 rica de clave y cajón Sentimiento y corazón Sentimiento y corazón Toque mágico, toque mágico Música Derrumbé No derrumba y sabor Tiempo de solar Y rumba Rescura y condición Sigue la clave rumba Saca de voz al cabrón Sientas al corazón Y que comience el rumbo ¡Coro! 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 Sigue la clave rumba Sigue la clave el rumbero, pa' bueno es lo que quiero Sigue la clave el rumbero, que se pongas pa' la madre la marradera Sigue la clave el rumbero, que venga pa' la que aprecien todo mi vida Sigue la clave el rumbero, que venga y a ella se lo perderá Sigue la clave el rumbero, pero no me la pago en el cielo Sigue la clave el rumbero, ir sin la rumba yo no puedo Sigue la clave el rumbero, Dios tú sabes que no miento Sigue la clave el rumbero, sierra, 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 sierra Sigue la clave el rumbero, Cuba, Cuba, Cuba de ella Sigue la clave el rumbero, que venga por nacer en esta tierra Sigue la clave el rumbero, pero bueno, me la pago en el cielo Sigue la clave el rumbero, que venga por nacer en esta tierra El rumbero, Hedy, por esa oranda, sí, por esa oranda, está ahora mí Así suena La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Bocamáquina, Mau López Así, buena La teca La teca Adiós, alabra, boniforre Mira cómo va Que si la clave el rumbero, que venga porero Bocamáquina Si la chica Entonces el homogénero, si la chica Porque el de George Todo lo que le sobra es lo posible Que si la chiquita Para recadar un panso y un buen bobero Pero, pero, que siguen a cantar tan tiempo que no si yo juego Pero, pero, que siguen a cantar Cuidado es pa'lante, no tengo freno Pero, pero, que siguen a cantar Poquita a poco se verá que voy haciendo terreno Pero, pero, que siguen a cantar No sigue la clave, rumbero A la rumba yo no voy más hinchano No sigue la clave, caballero Que siguen a cantar un bar más hinchano Mira, mira como suena, bueno, en discosanta ¡Coro! Síguen a clave, rumbero Sigue la que, siguen la que, siguen la que Sigue la clave, rumbero Qué bueno es lo que quiero Sigue la clave, rumbero Para Chucho del reclusorio sur Aparte de sus expresas A los chiquillos, son pistolas Sigue la clave, rumbero Que venga para que aprecie en su locura Sigue la clave, rumbero Si no viene allá, ella se lo perderá Sigue la clave, rumbero Pero no me la amaré porque me muero Sigue la clave, oye Sigue la clave, rumbero Dios, tú sabes que no me he hecho Sigue la clave, rumbero Sigue la clave, rumbero Cuba, 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 bella Sigue la clave, rumbero Por nacer en esta tierra Sigue la clave, rumbero De tanto y tanto rumbero Bueno, sigue la clave, rumbero Ya lo bozo te digo entre los primeros Sigue la clave, rumbero Para la rumba yo no voy más y llano Para la rumba yo no voy más y llano Pero mira, rumbero Ya no voy más y llano Sigue la clave, rumbero Ese guante de su papi Ese guante de su papi Especate, señor, no he estado ganando Espantado Por nada es sincero Al señor de los rumberos Ese guante de su papi Ese guante de su papi Para el conejo 100% sonido Chibone Andrea 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 Que guapa vienes hoy Adiós Maldita Sayayina Mira como va Mira como va Pero, 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 que siga, que siga Mi call 1 Otra mañana si es posible Pero, pero, que siga, que siga Porque including a la risa Lo que le sobra es lo быть un posible Pero, pero, que siga, que siga Maldita que siga Tanto dudes Sigue la clave, rumbero A la rumba yo no voy más hinchano Sigue la clave, rumbero Sigue la clave, rumbero